Música Amiguitas, este es el segundo diseño de maraquita o elástico para bebés, una idea super linda y sencilla para que se animen a realizarla. Diseños en fieltro que nos han pedido. Los moldes los pueden elaborar ustedes a los de ustedes del tamaño que ustedes deseen. De base tenemos 5 pétalos grandes, en el centro 3 pétalos más pequeños y este centro super lindo para dar la idea de cómo los pueden adquirir o conseguir. Para el molde lo pueden hacer en papel, cartulina, un acetato, aquí lo vamos a hacer directamente en el fieltro. Voy a cortar 2 cuadrados, más o menos para que ustedes puedan darse cuenta cómo se elaboran los moldes. O los pueden bajar de internet, moldes para flores y ustedes pueden crear sus propios diseños. Doblarlo por la mitad y damos la formita del pétalo. Ya sería el pétalo más grande. Para el pétalo más pequeño doblamos también lo que es el fieltro y damos la forma del pétalo que deseamos elaborar. Ahí están ya los dos pétalos, los pueden elaborar ustedes el tamaño deseado. Yo aquí ya tengo listos. Cuando ya hayan cortado el primer pétalo van a cortar los demás por esa medida para que les queden todos iguales. 5 pétalos para la forma grande, 3 para la más pequeña. Utilizamos aguja e hilo y empezamos a pasar costura pétalo por pétalo. Hacemos 2 puntadas a cada uno de los pétalos de esta manera. Traten de utilizar el hilo del mismo tono del fieltro para que les quede bien bonito, bien profesionales esos diseños. Son diseños súper sencillos, fáciles, pueden hacerlos en un momentico, gran cantidad de accesorios. Ya tenemos los 5 pétalos, la aguja y el hilo, vamos a fruncir. Y ya va a quedar la flor grandecita. Aquí organizan. Hay dos opciones de utilizar la flor. Por este lado o le dan la vuelta, cualquiera de las dos. Lo vamos a utilizar por este lado. Armamos la flor de 3 pétalos de la misma manera. Dos puntadas. Y vamos a fruncir para que nos dé este pequeño diseño de flor. Pueden hacer esto diferentes capas si lo desean. Esto es solo un mostrario para que empiecen a trabajar lo que es los diseños de fieltro. Se venden muy bien. El fieltro viene por metros. Si ustedes lo desean conseguir. Las chicas de Colombia que deseen trabajar fieltro y no lo consigan, yo les puedo proveer lo que es el material. Aquí ya organizamos que nos quede bien bonito. Para el centro, ustedes pueden conseguir esta clase de accesorios. Son liguitas que vienen con esta linda decoración. Solamente soltando lo que es el nudito o el moñito que trae la liga o la bandita elástica. Lo soltamos y ya nos va a quedar un accesorio muy bonito para decorar. Les queda la bandita para que ustedes la decoran, para que ustedes la utilicen. Y vamos a utilizar este accesorio. Anudamos lo mismo, armamos la corbatica y ya nos va a quedar el centro para la flor. Estas colitas son muy económicas. Una idea que ustedes pueden comprar para decorar los centros de sus diseños. Tenemos elástico. Este es sesgo elástico satinado. 40 centímetros de largo para lo que es la medida de la cabecita de una bebé. Vamos a armar ya el diseño. Arman un círculo. No boten ningún retacito de fieltro que les va a servir. Si ustedes empiezan a trabajar lo que son figuritas, algún animalito o algo, todo esto sirve para ojitos, para botoncitos. Utilizan para círculos, para decoración de cajas, flores. Bueno, tiene muchísimas funciones. Pegamos el elástico. Igualmente vamos a trabajar este diseño con silicona fría para las chicas que nos han pedido trabajar con silicona fría. Ya pegamos lo que es la primera flor, la flor más grandecita. Vamos a pegar la más pequeña. Que quede con movimiento, que no te quede tan plana la florecita. Y finalmente colocamos la decoración. Si no desean utilizar estos accesorios grandes, pueden ser perlitas, botones, otras florecitas en fieltro. Ya es creatividad de ustedes. De esta manera ya queda terminada una bandita elástica súper hermosa, sencilla, fácil para bebés. La pueden utilizar también en diademas. No se les olvide, chicas. Espero, compartan nuestros videos, amiguitas. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios. Dios les bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad.